de la credibilidad, se gana, dice Rita, vamos a ver de qué se trata esto, que siempre, lo bueno es que Rita la ponemos a trabajar duro, y se pone, ayer Día del Padre se puso a investigar, no sé si fue ayer o antes, pero se puso a investigar acerca de este tema, y siempre nos trae cosas que nos llama a la reflexión. Rita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo pasaste el día, el padre? Muy contento, muy agradado, muy visitado, bueno, visitado no, por mi hijo y mi nieto, que quiero para acá, para la casa, muy chévere, muy lindo, cada día lo veo más bonito, más grande, van creciendo rapidísimo, ya tiene un mes, y bueno, aquí estamos muy chochos, como decían, sí, efectivamente, es inevitable. Bueno, tú lo sabes, tú eres abuela. Claro, eso es una cosa maravillosa, a medida que crezca, eso te roba más el corazón, de verdad que sí. Claro que sí, sí, porque de verdad que, bueno, porque está chiquitico, entonces claro, porque está muy frágil, y uno no... Sí, pero eso se van a poner bello, se van a poner hermoso, sí, 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 muy bueno. Muy contento, de verdad, muy contento, bueno, mis hijos también, los que pudieron estar, los que no también, porque, ¿sabes cómo es este país que se trabaja mucho? Eso, eso es correcto, eso es correcto. Bueno, bueno, mi querida Rita, háblame de este tema, me pareció súper importante, bueno, tú sabes, yo manejo eso, el tema de la credibilidad. Pero fíjate, ¿por qué me inspiré a que habláramos hoy de la credibilidad? O sea, este, por una razón, esta semana, con clientes, tuvimos como dos crisis de lo que es marca. Y entendiendo, Sergio, que la credibilidad cuesta años construirla, también la pierden en meses e incluso días, ¿verdad? Y quiero empezar, ¿por qué es la credibilidad? La credibilidad no es otra cosa que la capacidad de ser creído, ¿verdad? Es decir, que alguien te crea. Y eso no está ligado, Sergio, esencialmente a la persona, perdón, al mensaje o a la velocidad de la información, veracidad de la información, sino a la capacidad que tiene la persona de irse construyendo esa imagen de que es una persona en la que se puede confiar, que es una persona que tiene reputación, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros en este poder, como hemos comentado aquí varias veces, que todo crece de manera exponencial, pues déjame decirte que la mentirita que tiene patitas corpas también crece. Y en algún momento, si tú estás vendiendo algo o pareciendo alguien que no eres, en algún momento eso va a salir. Cuando nosotros somos profesionales o tenemos un negocio o somos dueños de empresas grandes, nosotros tenemos que cuidar eso porque esa mentira nunca está solo con nosotros. Las mentiras siempre son compartidas y alguien más sabe que tú estás diciendo algo que no es verdad. Y como en estas plataformas nosotros también vendemos, pero además influenciamos a los que nos están viendo en la comunidad. Y la credibilidad es la base, el cimiento de todo aquel que está en posiciones de liderazgo o de influenciar a los demás. Porque cuando tú conectas con esa credibilidad, yo soy capaz de mandarte información de la que tú puedes tomar decisiones, así sea una venta o un consejo o una recomendación. Y por eso, como tú dices, tú has vivido todos los años cuidando tu credibilidad. Y uno para salir por un canal como este o cualquiera, tiene que prepararse y estar alineado con lo que son tus principios, tus valores, la credibilidad está asociada a la honestidad, a la integridad, a confianza que tú generas. Entonces, hoy en día, cuando nos atrevemos a decir, bueno, no importa, déjame lanzar esto acá. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo clásico que está sucediendo. Si tú te operaste el estómago y te hiciste una cirugía de esta variante, eso está bien. Esa es una elección que la gente toma y dice, mira, yo tengo años luchando con mi sobrepeso, lo voy a hacer. Lo que no está bien, Sergio, es que tú le digas a tu comunidad donde has generado una confianza y una credibilidad que te va a vender, te voy a vender estos productos porque yo estoy así gracias a que yo hice estos productos. Ya, ya. Entonces, eso lo que es, mira, increíble que investigando en Europa existe el centro, que lo voy a leer exacto, de consolidación de la reputación. Y todos los años hacen un informe, en esta oportunidad fue acompañado por la firma KPMG. Para que tú veas lo importante que es hoy en día, que validemos si lo que estamos viendo es realmente cierto. Y las empresas que también hacen negocios y nos venden productos y dicen, mira, esto es fabuloso para esto, para aquello, hoy en día están siendo más auditadas en su credibilidad. Entonces, mi preocupación fue esta semana haber visto eso y fue una tontería, pero esas tonterías se quedan acá. Y si nosotros hacemos un ejercicio rápido con los que están conectados y que se pregunten bien sencillo, ¿en quién dejaron de creer? ¿En quién que antes creían? ¿En quién dejaron de creer? Bueno, fíjate, seguro que se les va a venir a la mente en alguien que me falló, alguien que mintió, alguien que no tuvo palabras, era alguien que me ofreció algo que cuando yo destapé esa caja no era verdad. Y mirá lo que está pasando con los consumidores, que somos todos nosotros. Cuando tú vas a comprar un producto, ¿qué es lo primero que haces? Además de ver, este es el que yo quiero, yo quiero esta batidora, perfecto, inmediatamente te vas a los reviews. Es decir, las marcas necesitan, hoy más que nunca, para que nosotros, que ya sabemos que en los dedos tenemos toda la información que queremos, trabajar en que su credibilidad sea avalado por los usuarios. Otra cosa que están haciendo las empresas es que la credibilidad, sus mejores influencers son sus propios trabajadores. Claro. O sea, no parece que yo soy una buena empresa, no parece que yo soy... Entonces, hay que cuidar eso, Sergio, porque levantarse de una crisis de credibilidad y reputación es terrible y toma años volver a pararse. ¿Cómo hacer entonces, Rita, para eso, para mantener una credibilidad? Supongamos que yo tengo eso, una empresa y poco a poco he venido desarrollándola y haciéndola, ganando esa credibilidad. ¿Cómo hacer para mantener la credibilidad y no caer, digamos, en este tipo de, no sé, de errores? Exacto. Mira, hay cinco cositas que yo quisiera que se llevaran todos los que amablemente se conectan con nosotros los lunes, el primero es tener una clara convicción de lo que son tus principios y valores. Ok. Pero no que parezca, es que tú los vives. Como dicen los americanos, walk the talk. O sea, lo que dices lo haces. Y ese es un rol en la función de líder y de influencer que tienen mucha gente. Porque la gente cree que el liderazgo, ah, no, es que yo tengo cuatro, cinco, diez personas trabajando o yo soy político. No. A través de estos nuevos canales de internet, todos somos líderes y estamos influenciando de una u otra manera a alguien. Entonces, lo primero es convicción en tus valores. Si usted es una persona recta, si usted es una persona que es honesta, que es incapaz de decir o vender un producto como lo que no es, porque eso es lo que usted desea para sí mismo, mantenga la convicción con sus valores. Lo segundo es la palabra, Sergio. ¿Te acuerdas que antes no se necesitaban documentos? Porque la palabra era suficiente. Ahora son contratos de 20 páginas, la gente blindándose de todo porque ya nadie cree en nadie. Pero cuando nosotros tenemos palabra y honramos esa palabra, si yo hice un compromiso contigo, yo lo voy a honrar. Eso contribuye a que nosotros blindemos la credibilidad. Lo tercero es asumir nuestros errores. Si nos equivocamos, díganos. La vulnerabilidad, hoy en día la gente ama que tú compartas la vulnerabilidad. Mira, Selena Gómez, que es una artista, que es una de las que tiene más seguidores en las redes sociales, esa niña siempre anda lo más natural posible, pero además conecta con su comunidad porque ha hablado de su problema de sobrepeso, ha hablado de su problema de ansiedad, de su crisis de depresión. Ella es real, ella es auténtica. Ella no tiene que estar montándose una imagen y salir súper maquillada y dice cosas que no son, porque ella es eso. Y eso que vende la hace creíble. Y todos los seres humanos somos vulnerables y nos equivocamos. Entonces sumamos nuestros errores. La cuarta es comportarse de forma justa. Uno no puede ser una persona que tiene reputación y credibilidad si tú contactas a uno de sus colaboradores y te dice, mira, una cosa es lo que tú ves que él dice y otra cosa es lo que es trabajar aquí internamente. Aquí no se valora si la familia está enferma aquí. Y la justicia es el respeto y la valoración por el prójimo. Todos tenemos problemas, todos tenemos los mismos derechos. Entonces, cuando yo te contrato o yo soy una persona que hago cualquier trabajo o en mi misma familia, con mis hijos, fíjate que cuando perdemos credibilidad ante nuestros hijos, cuando nosotros no educamos con el ejemplo. El quinto es controlar las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones, la vulnerabilidad, cuando nosotros nos decimos, no, ya, déjame, déjame centrarme porque yo soy una persona que tengo integridad, que tengo respeto, que soy honesta. Yo no puedo en este momento, que se me huelen los tapones, tener una actitud emocionalmente que yo después vaya a tener que recoger. Yo sé que tú y yo hemos visto y todos los que se conectan aquí han visto cuando la gente se deja llevar por las emociones y dice cosas a través de estos canales que después se tiene que recoger exactamente porque no era así o porque se malentendió o whatever. Entonces, cualquiera de esas cinco cosas que nosotros trabajemos de forma constante, porque acuérdate que eso es uno de los activos más importantes que tenemos como personas, como profesionales, como padres, como amigos, que seamos personas en las que la gente cree y confía. Por eso yo decía ayer, en este mundo de hoy donde nosotros estamos pendientes de la abundancia, pero de forma negativa, comprometemos nuestros valores, o sea, tú sabes, somos más o menos íntegros, más o menos honestos, donde nosotros en la ambición de poder, el que tiene más like, el que tiene más seguidores, entonces yo hago lo que sea, literalmente por eso hemos perdido una de las cosas más importantes que tú debes tener y es fe con el prójimo, o sea, tener la sensación de que cuando yo hablo contigo, Sergio, yo confío en ti. Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos en roles donde estamos formando, donde nosotros hablamos de una manera y actuamos de otra, ese es el primer quiebre que tú sientes en la credibilidad. Y tú ves que la gente dice, bueno, no confío mucho en lo que está diciendo, porque ayer mismo la vi sobornando para que le sacaran el pasaporte más rápido. Pero ella habla de integridad, ella habla de honestidad, ¿me entiendes? Ella habla de respeto. Entonces, cuidemos eso como un tesoro valiosísimo. Yo sé que tú en eso eres bien rígido, porque yo sé que tú cuando todo lo tienes que validar para no comprometerte, pero también te he visto aquí hacer el número tres, que tú dices, mira, yo tengo que informarles que me apresuré, la información no era válida. ¿Y eso qué hace? ¿Te construye más credibilidad? Sí, pero también puede caer en eso, ¿no? En que pierdes la credibilidad. La gente, ah, yo sabía, qué sé yo, inmediatamente hay una reacción, sobre todo hoy día, Rita, cuando la retroalimentación es inmediata, ¿no? Digo hoy día porque teníamos estas plataformas. Antes, cuando uno trabajaba en medios tradicionales, la retroalimentación era como que muy lejana. Nada había, pero no era tan cercana como lo es hoy día e inmediato, repito. Porque yo inmediatamente aquí puedo decir, no sé, no, para no decir nadie, Juan Pérez es feo. Bueno, pues ahí me pueden decir cualquier cantidad de cosas y decirme, mira, esto no va a ir así, lo vas a ganar. Y claro, uno puede, porque inmediatamente va a ver la reacción, ¿no? Exacto. Esto es inevitable. Por cierto, eso me trajo a colación, Rita, mientras estabas hablando. Me acordé de un artículo que leí esta semana, que dice, es un artículo basado en investigaciones hechas recientemente por el diario, por el Digital News Report en Reuters. Y ellos dicen que los influencers, llamados influencers, superan a los periodistas como fuentes de noticia. O sea, ya hoy día, lamentablemente, y lo comprendemos, estos llamados influencers han tenido más penetración en el público y los buscan como fuentes de noticia antes que lo que nos buscan a nosotros, ¿no? Sí. Pero claro, pero es que también es un poco el tema de la credibilidad. Justamente a estos influencers, entre comillas, no les importa el tema de la credibilidad. Ahí pueden decir lo que crean, quieran, comenten, sea verdad o no. Y uno que quizás, por haber estudiado, por haberse preparado en ello, pues yo prefiero abstenerme de comentar algo si no tengo la información correcta en mis manos. Entonces, pues nos está afectando la credibilidad, nos están afectando la credibilidad estos influencers. Sí. Fíjate, volvemos a la definición inicial. Fíjate, los influencers, en mi investigación, ¿sabes? Uno de los que más tienen la credibilidad comprometida, tú sabes quiénes son, ¿no? Los políticos. Claro, sí. Nadie cree en ellos. Sin embargo, hay que votar y uno dice, vamos a votar por el menos malo, ¿no? Mira qué triste eso, porque queremos que la nueva generación se incorpone al liderazgo político. Pero veo a mi querido Jack diciendo que en Miami es muy usual que tú ves médicos vendiendo suplementos, personas que no son médicos vendiendo suplementos, ¿verdad? Porque tú sabes, buscan el huequito de la ley que dice, bueno, pon abajo en la etiqueta, esto no está garantizado, o sea, usted lo compra porque usted quiere. Pero sí, yo leí un artículo también decía donde ahorita los periodistas que habían sido personas que trabajaban del modo de investigación para validar su noticia, estaban siendo atropellados, de alguna manera decirlo, cuando un influencer decía una noticia o no lo decía. Y fíjate, aquí vamos a lo que yo dije inicialmente. Como la credibilidad es la capacidad de ser creído y no necesariamente la veracidad de la información, ellos hacen una tribu, entonces te vas construyendo ese personaje que lo que yo diga es santa palabra y lo más triste es que se lo creen, ¿verdad? Se lo creen, pero la noticia es que así como tú encontraste eso, hay estudios ahorita que dicen que la credibilidad de esos influencers que agarran cualquier marca o que venden y la comunidad se ha dado cuenta que lo que están vendiendo no tiene nada que ver con lo que están diciendo. Van en caída. Se me fue la señal, Rita. Vamos a ver si la retomamos, Rita. Se nos fue la señal de pronto. Ajá, dices que van en caída libre, me comentaba. Van en caída libre y dicen que las redes sociales pronto debemos estar a punto de que exista un cambio en las redes sociales. Y es por lo que te digo, no creen que va a haber más regulación en el mensaje que tú estás mandando. Se está trabajando, Sergio, ahorita violentamente una regulación en el Congreso para filtrar el uso de las redes a los niños y adolescentes. Porque cualquiera con el que yo me conecto y le creo, porque la credibilidad está asociada a lo que yo construyo, a cómo yo te convencí de mi honorabilidad, puede ser que por ese camino yo llegue a conectar con una información que es completamente falsa. Cualquier medicamento. Se volvió a congelar, ¿verdad? Tranquila, ya me imagino que está pasando. Te están entrando llamadas. Sí, bueno, no. Ahorita es que yo no sé qué está pasando, no sé en tu casa, pero aquí hay un problema con el internet. No. Pero bueno, lo que te quiero decir es que tenemos que cuidar eso. Mira, no hay un activo más importante que un ser humano tenga que cuidar su credibilidad. No aparentar ser credible. Porque sabes que el tiempo es demoledor. Y todo lo que estés haciendo, que no esté asociado a tus principios, a lo que tú verdaderamente eres, va a salir a la calle. Y en eso, ese castillo de night se cae, Sergio. Entonces, quería recordarle a todos los que de una u otra manera comunicamos, informamos o queremos dar mensajes para ayudar a la comunidad, que seamos honestos e íntegros. No es que yo te consiga después por ahí y resulta que no te pareces en nada, o me enteré que tú estabas haciendo cosas extrañas. Y tú sabes que inclusive, siendo uno recto, honesto, íntegro, algún enemigo puede tratar de salpicar tu integridad o tu reputación o tu credibilidad, Sergio. Pero cuando eso no tiene base, dura un tiempo. Claro. Uno está ahí parado, lo visite, maneja la crisis, pero vuelves a quedar de pie. Pero eso sí, si esos cimientos están basados en que yo aparento ser una persona íntegra, y lo que estoy diciendo por aquí es verdad, cualquier crisis de ese momento te tumba. Te tumba y desaparece del mercado, porque esto que te estoy comentando es de dos clientes y uno está de pie, está luchando, está de pie. El otro, algunas cosas no estaban sólidas y, bueno, trabajará en eso y creo que más nunca lo hará. Pero el problema de este endioseamiento que hay de que tú dices, bueno, yo por aquí, por este canal, cualquier cosa que diga, lo que diga, porque esta gente va a hacer lo que yo diga cuando eso es triste. Porque una de las cosas más importantes que necesitan las relaciones humanas, y es básico, Sergio, es la credibilidad. Y la credibilidad está asociada a honestidad, y repito, a ser congruente con lo que decimos y lo que hacemos. Y si algo quisiera que se llevaran todos los que han estado conectando, no tomen esto tan a la ligera. La reputación es lo que somos. Para yo sentarme a hacer negocio con alguien, o que alguien me contrate, o venderle algo a alguien, tiene que basarse en esa credibilidad. No la fabriquen, porque los seres humanos tenemos problemas, somos vulnerables, nos equivocamos, pero si lo reconocemos, no hay problema. Ahí estaremos de pie, mira, sí, me equivoqué, yo quiero indemnizarte esto, porque mira, aquí fallé, no era lo que yo pensaba, esto me acaba de ir de China, y el producto está malo, entonces yo quiero devolverte el dinero. Sí, sí. Había un ejemplo que me encantaba, que eso casi ya no se ve. Por ejemplo, cuando tú te consigues una cartera. Sí. Y sales y está la identidad, regresala, llama a esa persona. No es que, porque aquí es ahora la lucha del más vivo, no el más creíble, el más vivo. Y el más vivo hace que es buena persona y hace que lo crean. Entonces, vamos a ir recuperando, yo creo que el mundo va hacia un destino de retornando a sus bases, Sergio, donde los seres humanos seamos más auténticos, seamos más honorables con nosotros mismos y con el prójimo y nuestras familias. Esto está todo maravilloso, pero recuerden que por esta misma vía te van a destruir si tú no eres una persona 100% auténtica y honesta. Permíteme, Rita, leer algunos comentarios de las personas que se han conectado hoy y que han participado aquí en el programa. Y bueno, siempre es chévere recibir algún tipo de comentarios por aquí. A ver, entre tantas cosas. Bueno, ya tú comentabas un poco lo que decía Jack, que de hecho lo veo por aquí. Jack, ¿cómo estás? Gracias por conectarte. Es importante mantener la credibilidad de saber cuándo te equivocas, no defender a personas que venden su oficio, uno de los comentarios que hacen por aquí. ¿Se es influencer o se es periodista? Se supone el ser profesional tener credibilidad coherente con lo que uno propaga, me imagino, lo que uno vive, comentarios. Aquí comenta alguien, influencer, periodista, coach, psicólogo, nuevos términos modernos. Bueno, puede ser. Eso es correcto. Sí, influencer es un término muy nuevo. Muy nuevo. El coach, que yo te pongo siempre ahí como coach empresarial, bueno, porque ella es consejera empresarial y se ha dedicado a... Psicólogo es un término, no es nuevo el psicólogo, ni el periodista tampoco. Pero, como te digo, el que es periodista, tú estudiaste, ¿verdad eso? Sí, claro. Yo de aquí me voy a poner aquí en una pantalla a tratar de las noticias cuando yo no... O sea, tú tienes fuente para validar eso. Claro, claro, claro. Y además que el periodismo no es que solamente se estudia, el periodismo al ejercerlo tienes que aprender también a manejar esa... Bueno, como lo que tú haces, Rita. Yo puedo aconsejar a alguien, pero no bajo términos como lo haces tú, ¿no? Sí. Eso es correcto. Y el que tenga su especialidad, por ejemplo, psicólogos, esos son un profesional que cuenta con todo mi respeto y ojalá tuviéramos más que conectaran en las redes. Hay bastantes que ayudan full, eso me encanta. Pero lo importante es que no importa el título, no importa lo que hagas. Y como tú dices, los influencers es una tendencia nueva, pero fíjate, viene de la palabra influenciar. Y puedes influenciar bien o mal. Lo que queremos es que sea bueno, siempre, honesto, creíble, que no te pongas a hacer cosas aquí porque tú sabes que todo eso se devuelve cuando tú dices una cosa, haces una cosa y después el universo de alguna manera o papá Dios compila y tú dices, pero ¿por qué estoy pasando por esto? ¿O para qué? Bueno, para que aprendas que no puedes seguir engañando a tu prójimo. Entonces, eso es parte de lo que queremos. Qué bello los influencers que tienen la capacidad de conectar e influenciar de manera positiva en un mundo con tanta necesidad serio de escuchar cosas buenas, bonitas y verdaderas. Eso es la intención de este programa, que recuperemos eso. Que yo sé que todos los que se conectan aquí son personas creíbles. Sí, hay miles de charlatanes en redes sociales, comentas a alguien que hay que estar pilas, claro que sí, hay que estar muy pilas. Hay que saber seleccionar para dejar de seguirlo. Así es, así es, así es. No es sencillo, yo también a veces he caído en cuentas, por ejemplo, que yo creo que son realmente fuentes y digo, no. O sea, ahí después de, al tiempo que te das cuenta, no, esto no, esto no es fuente, esto no es fuente, adiós. Bueno, ojo, uno cae también. Claro, porque imagínate, es que como te digo, esas son las que se arman esa personalidad en la que tú crees definitivamente, ¿me entiendes? Y para mí yo creo que la credibilidad es así como un tesorito que tú lo cuidas. En un artículo leía que la credibilidad es como las plantas, Sergio. Tú la siembras, la riegas, ella va creciendo, pero la tienes que cultivar. No la abandones creyendo que sola va a seguir, ¿no? No, no te desvíes de eso porque en algún momento se puede morir. Otro autor dijo que la credibilidad es como la virginidad, una vez que lo pierdes no vuelve más. Ese fue extremista, pero está bien. Es entendible lo que quiere decir, no vuelve más cuando la pierdes. Sí, así es. Entonces, alguien comenta aquí, al final, la última, todos caemos por la necesidad humana que tenemos de creer, ¿es verdad? Eso es correcto. Tú sabes que yo tengo una seguidora o seguidor, la verdad es que no recuerdo ahorita su cuenta. Una persona que me envía constantemente, digamos, todo lo que encuentra en redes sobre estas teorías conspirativas que hay hoy, ¿no? Y yo, yo digo, bueno, Dios mío. O sea, yo lo veo, digo, no, no puede ser. Yo, obvio, obvio, todo eso. Claro. Todo eso. Eso es correcto, sí. Eso es muy profundo. Yo también he conocido gente que está en ese lado del fanatismo. Ojo, yo lo respeto, pero... Yo también, pero... No va conmigo. O sea, no va conmigo. Eso es correcto. Yo también me parece un tema extremadamente profundo en la que no quiero dedicarle a que mi mente se vaya a ese lado porque, tú sabes, me voy a desviar y me voy a desgastar emocionalmente. Entonces, prefiero o las respeto, como tú dices, y bueno, no sé si tendrás razón o no, pero sí, uno se cansa. Bueno, Rita, muchas gracias, como siempre, por toda esta investigación que siempre haces para los lunes y darnos temas de interés y que nos ayuden en nuestro día a día, como siempre digo, en crecer. Por eso me gusta llamarlo como Lunes de Crecimiento. Hoy hablando de la credibilidad, un tema delicado, un tema álgido que está en el tapete. Y bueno, gracias por esto, como siempre, por permitirme tener esta conversa todos los lunes. ¿A ti? ¿Quién retalle? Dímelo. A ti, gracias a ti siempre por tenerme, por esa paciencia que me tienes, ¿verdad? Teniéndome aquí todos los lunes. Y a todos los que se conectan, adoro sus mensajes, de verdad. O sea, es como yo dije en otro programa, ese es el combustible para el alma. Por eso es que hago mi tarea, ¿ves? Para que Sergio no me regañe también. No, sí, para nada. Si no puede, no se puede. Gracias, Rita. Un besito. Feliz Navidad. Igual.